Como una heroína fue catalogada la auxiliar de la policía Gloria Fernanda Mora, quien hace unos días le salvó la vida a una menor de tan solo 15 años, cuando captó la señal de auxilio de las mujeres víctimas de violencia de género. Cuando ellos llegan como evasores, se suben por la parte de atrás, yo me dijo a sean de ellos para que por favor me colaboraran validando el pasaje o retirándose de la estación. Él dice que va a pagar el pasaje, se hace a los validadores, él a lo que mete la mano al bolso, ella tiene como esa de picarme el ojo. Señales de alarma que notó la auxiliar la pusieron en alerta en su labor de salvaguardar la seguridad. Es cuando él no, groseramente le dice que a dónde dejó la plata, él le grita allí, ella con ese miedo, ese tímido, le contesta ahí, le dejé la plata, pero yo ya la estaba analizando a ella. Él se le adelanta a los validadores y ella queda atrás, a lo que ella queda atrás me hace esta seña, de que por favor, pero ella ya me ha picado el ojo, o sea, yo ya me estaba, yo la estaba anotando más a ella, me estaba enfocando más en ella. Con su compañero hallaron un cuchillo que al parecer había sido arrojado por el sujeto de 26 años, quien habría herido a la menor. Entonces yo me iba a ir sola, pero no, me acordé que mi otro compañero estaba en el otro vagón prestando también la seguridad. Ahí fue cuando yo me dirijo donde ellos, lo tomo a él y me voy con él, corriendo, para alcanzarlo. Llegamos donde había unos constructores, había un cuchillo lleno de sangre, yo le pregunto a ellos qué, quién es ese cuchillo y ellos me responden que era la parejita que había pasado, lo que iba allá adelante. Múltiples ataques ya había sufrido esta niña, golpes hasta con un martillo y diversas amenazas la tenían amedrantada. La acoja de ella, le digo que por favor me permitiera un momento hablar con ella, y cuando ella me empieza a contar la historia que está viviendo maltrato con él hace mucho tiempo, me dice que la había herido, le había pegado la puñalada por el simple hecho de no darle la mano. Y fue cuando yo le digo que ella por qué permitía eso, y me dice que por qué la tenía amedrantada y que no era la primera vez que le había pegado la puñalada y no varias veces, me muestra un poco de cicatrices, y que la noche anterior le había pegado unos martillazos en la cabeza. La concejala Alexandra Hernández fue quien convocó a todas las caleñas a ser partícipes de la exaltación que se le realizó a Gloria en el Consejo de Cali. Bueno, la verdad que cuando doy la noticia en Instagram me inspiró a abordarla, inmediatamente me inspiré para condecorar su acto, pero conocer su historia de vida, conocer que también fue una mujer víctima de violencia, conocer que es una mujer que de verdad quiere servirle a la Policía Nacional, conocer que es una mujer que conoce los hechos en carne propia, pues la verdad que le inspiran a uno a seguir trabajando en esto. Gracias a la oportuna reacción del auxiliar de la Policía, hoy miles de mujeres agradecen que su labor y compromiso pudo quitarle una cifra a las víctimas de violencia de género. El hombre fue capturado y se encuentra con medida de aseguramiento.